hola familia hoy nos encontramos en el parque terminando de grabar una respuesta al vídeo que ustedes ya lo están viendo así que hoy para este vídeo nos hemos encontrado y siempre con la ayuda de listo hola listo bienvenidos bienvenidos un vídeo más juntos y vamos a hablar de este vídeo de este vídeo controversial que ha sido polémico polémico y bueno familia para este vídeo hemos contado con la ayuda de paolo así que hemos grabado este vídeo así que espero que les haya gustado y así que vamos a comentar el vídeo no a lo que hemos venido lo que hemos hecho vale eso ahora vamos vamos que estén entrenando sin chile no está en el mundial que no está en el mundial entonces qué hago con esta huevada bueno señores ha sido corto este vídeo nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo en este mismo canal así que nos vemos ya saben no se olviden de suscribirse activar la campanita que va a aparecer acá y compartir el vídeo para que este vídeo llegue hasta chile y se den cuenta que ese fue el comercial que compartan en todas las páginas de movistar lo comparten ahí en todas exacto compartan en todas las páginas de vista para que movistar sepa y diga este fue el comercial que debió lanzar así que sin más cosas gente nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo chao